Música Cominave espacial, formato digital por el espacio sideral Como la lucha entre el bien y el mal sonando fuerte, potente Surcando el cielo, dejando atrás a los demás, llegando siempre primero Y el que se quiera subir, que bienvenido sea Aquí se vienen los elegidos de la rima de la nueva era Rompiendo esquemas en la década de la urbana Descomposición, misión de la psicotecnología A producto de exportación, contaminados Y lo contemporáneo, algo me traigo entre manos Compartiendo tragos, causando estragos La rima pura y dura, es la cura para la peste que afunda Cominave espacial, formato digital por el espacio sideral Como la lucha entre el bien y el mal sonando fuerte, potente Surcando el cielo, dejando atrás a los demás, llegando siempre primero Cominave espacial, formato digital por el espacio sideral Como la lucha entre el bien y el mal sonando fuerte, potente Surcando el cielo, dejando atrás a los demás, llegando siempre primero El guerrero sabe cuando hay que abandonar la nave Cuando el envase empieza a ser lo importante En ese instante no hay nada que me pare Afilo mis cochillos mentales, claro vale lo que nunca sale Contra las cabezas te castes los hombres mulamentales Con su dialéctica de la vida fácil e envidiable Casi real les ponemos al El alquimio ya van a terminar con nuestro ruido letal No hay nada Máticas aplicadas, otra multiplicación Fraseando, armando, empujando la nave negra Formato digital Bye En el laboratorio de mi antimusica Hombre máquina en la búsqueda del ruido letal Mi nave espacial Formato digital Por el espacio sideral Como la lucha entre el bien y el mal Sonando fuerte, potente Surcando el cielo Dejando atrás a los demás, llegando siempre primero Tu mente, mi mente, el sonido está latente Historias de la vida real Formato digital Para los que no conocen la realidad con la que viven Muchos escriben Muchos comentan Pero nadie acierta Mi voluntad no es la que lidera las encuestas Mis pensamientos no son claros Tal vez errados No poseo conocimiento Pero si el talento nato para rato Barato es mi material No se puede juzgar Soy la esencia del que vive y sueña sin parar Como un animal que se pasea por la jaula inquieto Este es mi reto Es mi momento Es el lugar preciso para que conozcas prefabeto Ahí está el objetivo Al final de este canal sobre la estrella mortal Empiezan el ataque Con mi nave espacial Formato digital Por el espacio sideral Como la lucha entre el bien y el mal Sonando fuerte, potente Surcando el cielo Dejando atrás a los demás Llegando siempre primero Con mi nave espacial Formato digital Por el espacio sideral Como la lucha entre el bien y el mal Sonando fuerte, potente Surcando el cielo Dejando atrás a los demás Llegando siempre primero Dejando atrás a los demás Gracias por ver el video.